Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 4 de julio recordaremos al patrono de los excursionistas y alpinistas así que si te interesa te invito a quedarte hasta el final Beato Pierre Giorgio Frasati El famoso teólogo jesuita Karl Rahner escribió sobre el Beato Pierre Giorgio lo que a continuación presentamos lo que más sorprendía en él era su pureza su alegría radiante, su piedad, su libertad de hijo de Dios por todo aquello tan hermoso que existe en el mundo su sentido social, la conciencia que tenía en compartir la vida y el destino de la iglesia Pero lo que más asombra es que todo ello aparecía en él de una forma natural y espontánea llena de calor humano y virilidad Su fe no encontraba ninguna explicación humana Pierre Giorgio Frasati no era cristiano ni por reacción contra la generación liberal y anteclerical de sus padres ni por ningún motivo cultural Su fe se nutría de la sustancia misma del cristianismo Dios existe La oración es levadura de la existencia Los sacramentos son el alimento de la vida eterna La fraternidad universal es la ley de las relaciones humanas Es aquí donde aparece el carácter misterioso, rebelde según el recto razonamiento de la gracia divina En un ambiente donde se considera el cristianismo superado surge un cristianismo que respira la alegría de vivir que no tiene nada de sectario Un cristiano que vive su cristianismo con una espontaneidad que casi da miedo Podría decir que casi no tiene problemas de hecho los ha suprimido ¿Quién sabe a qué precio y con qué sufrimientos? Con la gracia de su fe Es en breve un hombre dado a la oración un hombre que come todos los días el pan de la muerte y de la vida Un hombre que se consume por su amor para los hermanos Nuestro Beato nació en la ciudad de Turín, Italia cuando se tocaban las campanas para festejar la resurrección del 6 de abril del año 1901 y se fue al cielo el 4 de julio de 1925 Fue beatificado por San Juan Pablo II el 20 de mayo de 1990 como modelo de joven laico católico la salida de Turín, Italia con la herida de Turín, Italia